Cuando pierda toda la partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la salida Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantén ese pie Cuando se revele los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré el guido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 ¡Gracias!